Cuando estará, como Dios sabe, me estará llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Amigo, ¿cómo estás? Ella me amaba y la quería, yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó, solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempo soliste, lo que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Chúpele porque la casa pierde, señor Ella me amaba y la quería, yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó, solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempo felices, los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto A mi llanto, a mi llanto, la sigo amando, tal vez la sigo amando Como me llanto, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Mira nomás! ¡Gracias ver raro! Estamos empezados para la conigal Bueno pues continuamos Vamos a seguir avanzando ¡Gracias! 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 Música 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 Bueno pues No salió como Quisiéramos que hubiera salido Pero lo intentamos Ahí salió Música Hay un tamaño blanco, un poco más no volvase Lo llevo junto a mi pecho, parece que es recordante Para que nunca me olvides, recuerdo que me decís Yo borrando a tu pañero, pues así finchando el día Merece el pañero, sabe lo que llorando por ti Me robando sin y siempre, te vindo a su lugar de mí Merece el pañero, sabe lo que llorando por ti Me robando sin y siempre, te vindo a su lugar de mí Pero mundial volvase Non mundial volvase Anan puntadan y rep 화랑 Te vindo a su lugar de mí Pero mundial volvase Para que mundial volvase Non mundial volvase Anan puntas loving compile Te vindo a su lugar de mí Me robando sin y shewn ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!